A petición, toma Moreno. Eso lo hace aquí el folclórico. Coplillas financieras. Si hoy día todos sabemos que el dinero da poder y que el poder da dinero, pero ¿por qué sorprende saber que hay chanchullos financieros y escándalos por doquier? Hay que entender al que ostenta un cargo muy importante y que a todo trance intenta tener con tanta insonante mucho dinero en su cuenta. ¿Cómo va a poder el pobre resistir la tentación si todo en derredor suyo está lleno de chanchullos, cohechos y corrupción? ¿Qué demonios va a sacar a cambio de ser honrado si es seguro que al final le van a cesar igual, se haya o no se haya pringado? Moraleja. Al que pudiendo hacer no saca tajada pronto, en vez de llamarse honesto, le solemos llamar tonto. Ni en la cara mala leche que trae el tío. Seguro que le han hecho mirarse en un espejo de repente, no se lo esperaba yo. ¡Qué horror, qué aborto, qué horror! Pero por lo menos con esa cara de mala leche. Parece un empleado pompafú, no a ver si tiene más dignidad. Y encima viene con el moquillo el mamón. Veréis que pronto empieza... Especie de mochuelo decadente y repugnante, cabezón y pasado de moda, arraído, hibizco. Se ha pasado usted de todas las rayas y los límites que para ser una lechuza maldita ya está bien. Es a mí. Y esto es Tomás Rockefeller. Tenga usted cuidado con ese meneo, no se le caiga a usted la tramoya y no pueda volver a subir el telón. ¡Rocquefell! ¡Ay, coño, qué susto, leche! Le advierto que no está al horno para bollos. Pero ¿qué le pasa al roquerín chiquitín pagarín del brevagrín? Como se le han acabado los trasplantes, ¿qué hacerse? Le han trasplantado un cerebro de Schwarzenegger y viene de Terminator 5. Pájaro cretino, hombre. Pero oiga, ¿qué le pasa? ¡Que no me pasa nada! ¿Cómo viene el trasplante? Lo que os digo, el trasplante. Le han trasplantado el poco cerebro que le quedaba. Un mochuelo de su... Pero oiga, por favor, este gorro y estas pintas. Oiga, pero no empuje. Tengo que tener esta especie de monstruo todo el tiempo al lado. Oye, que se pasa a uno de educado. Aguantar sus insultos. Oiga, pero no se ponga usted así. ¡No se amedrente ahora! Venga, la chulería esa, diga cosas. Sí, pero claro, así no... Aguantar los insultos de una lechuza, hombre. A estas alturas de la vida, caray. No, hombre, pero si yo le llamaba imbécil porque creía que usted ya lo sabía. Pues sí, lo sé, lo sé. Un imbécil, pero un imbécil completo. Hombre, tan imbécil. No, sí, sí, imbécil, imbécil. Porque si no fuera el tipo de imbécil que soy, usted estaría ahora mismo en el tiro de pichón. Oiga, no le veo yo tan imbécil, ya. Estoy viendo como mejor, como no sé. ¿Y a qué le importa a nadie cómo me ve usted, hombre? ¿Cómo me ve usted? Pero qué beligerancia le hemos dado aquí. ¿Pero de qué habla, hombre? ¿De qué? ¡Cállese, hombre, cállese! Si no digo casi nada hoy. ¿Qué me ve? ¿Y a qué le importa cómo me ve usted? ¿A usted le espera alguien? ¿Usted tiene amigos? No, yo, es que, claro. No, hombre, ¿qué va a tener? ¿Le quiere alguien? ¿Le han hecho ternura? Pero si yo estoy siempre... No está nada, hombre. Espera alguien en su casa cuando llega tarde. Y yo llego pronto siempre. La madre que le parió que noche me está dando. Si lo sé, le digo que es la reina de los mares nada más llegar. No sé qué murmura, pero usted mentalícese, hombre. Que es usted un cero, un cero. Coño, un cero. Sí, un cero. Sí, sí, un cero, sí. Es que no había caído, ¿sabe? Porque yo ando fatal de números. De números y de todo, anda mal usted, hombre, por favor. Oye, que ya está bien, que ya está bien. Oiga, pero... Nada, no, pero nada. No se arrugue usted. No, no, si no me arrugo. Hombre. Tendría usted que saber cómo tratan a los animales domésticos la gente. Les tratarán de tú, digo yo. No, 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 de usted, de usted, no sé, no digo nada. No, niño. Además es una gallina. Ahora te ha arrugado una gallina. Una gallina. Sí, una gallina. A ver, haga cló. Cló, 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 cló. Cló. Lo hago porque me tiene asustado el hijo de su madre. Pero qué coño voy a ser yo una gallina. Hombre, oye, es que además es verdad, es que os lo voy a decir todo, hombre. Aquí va a salir todo. Calle, tranquilícese. Soy una gallinita. Cló, 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 cló. En cuanto oímos un ruido. Se ríe. ¿Cómo me voy a reír? Ah, perdón, creí que... ¿Cómo es usted tan gracioso? ¿Cómo? Se oye un ruido en la puerta de la casa y está debajo la cama. Pero para buscar al ladrón. Para inflarle a picotazos y defenderle a usted. ¿Qué le digo yo a este energúmeno? Vaya una noche que me está dando. Estoy temblando de miedo. No me hace lo de Toma Moreno. No, es que ando con un poquito de ciática. Me parece que tiene usted ciática y colitis. Sí, 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 ahora que lo dice también. Me sentaré. Es que ya me he debido coger frío. Va a ser usted como un perro faldero. Guau, 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 guau. Hombre. Tenía que ver. Es que es verdad, oye, que la gente trata a sus animales. Hombre, como se trata a un animal. Le dicen, levántate. Siéntate. Vete. Ven. Ve usted como puede ser yo muy dócil. ¿Qué? Que yo también. No me diga que todo lo que he hecho no se ha dado cuenta. Sí, me he dado cuenta. Y además cada vez que yo le llame y cada vez que diga usted lo que sea, don José Luis al final. ¿Cómo? Que cada vez que diga yo lo que sea usted, don José Luis. Incluso que no le llame imbécil. No, es que eso se ha acabado. Porque le mete un mamporro que lo vuelve a la cabeza. No, qué bestia. Me tiene a su taito perdido el cabrón este. Lo estará viendo esto la sociedad protectora de animales. Y yo le tiro una pelotita y usted va a recoger la pelotita con el pico y me la trae. ¿Y el periódico? Sí, el periódico. ¿Y las zapatillas? No, eso no, oiga, que le huelen fatal, no. ¿Y las zapatillas? Mire usted, como todo tiene un límite y la esclavitud la volvió a Abraham Lincoln hace mucho, las zapatillas se las va a llevar su padre. La pelotita, como usted no tiene, la busca donde quiera, quizá en un bazar. Y yo seguiré diciendo, toma moreno, aunque me tenga que pelar de frío en el coto, doñana. Si necesitáis un animal doméstico que ni ladre, ni haga cloclo, ni traiga pelotas, me llamáis, que al moreno le dan morcilla y este es el último programa que hago con él. Coplillas coaitíes, me he enterado que en Kuwait castigan severamente tanto a la mujer adúltera como al burgal delincuente. Pues si una esposa comete con otro hombre un desliz, el castigo a su delito es cortarla la nariz. Pero, ¿y si una mujer pierde la nariz en accidente y sus paisanos se creen que ha sido por incidente? También robar en Kuwait tiene un castigo inhumano. La justicia coaití les deja sin una mano. Lo malo es que no se sabe que cortan al delincuente, que tras quedarse sin manos sigue siendo reincidente. Moraleja, aquel que para ligar ir a Kuwait se le ocurra, debe saber que es posible que regrese sin pichurra. Hasta la semana que viene. Gracias, majo.